La leyenda de Bloody Mary En Estados Unidos hay una leyenda análoga protagonizada por Bloody Mary, que en español significa María la Sangrienta, que ha servido de inspiración al relato de lo prohibido, llevado al cine con el título de Candyman. Una versión relata que Mary era una chica de 15 años muy hermosa y vanidosa. El centro de su vanidad era su hermoso cabello, que todas las noches peinaba 100 veces. Un día le quisieron jugar una broma y un hombre, que no se sabe quién, se escondió en el armario mientras ella cepillaba su cabello. Mientras estaba descuidada, el hombre salió, le tapó la boca con un pañuelo y le cortó todo el cabello. Ella no soportó verse fea y no pudo esperar a que el cabello le creciera de nuevo. Una semana después, se suicidó. Se cree que para que ésta aparezca, se deben encender tres velas frente a un espejo, peinarse el cabello 100 veces como ella lo hacía cada noche y decir Bloody Mary tres veces. Según otra versión, Bloody Mary era una chica gravemente enferma y que en ese tiempo no se podía curar. El médico era su padre y después de cuatro días en coma, tomó la decisión de enterrarla en el patio de su casa. La madre de Mary no se quería ir de la tumba. Su padre, sabiendo que se iba a morir de frío, le inyectó morfina. A Mary se le amaron la muñeca un hilo que iba unida a una campana. El padre se fue a dormir y a la mañana siguiente fue a ver la campana, la cual estaba tirada. En ese mismo momento abrió la tumba de su hija y vio que sus manos estaban llenas de sangre y poco después se fijó en sus dedos donde no estaban sus uñas. Después de llorar por un buen rato, se fijó en que las uñas estaban incrustadas en el ataúd con muestras de rasguños. Se cree que para que ésta aparezca, se deben encender tres velas frente a un espejo, dar tres vueltas y mientras lo haces decir Bloody Mary tres veces. Me encantaría que dejaras en la caja de comentarios qué próximo video te gustaría que hiciera y recuerda que si el video te gustó, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal para mantenerte al tanto de más contenido como este.